Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les traigo este video de cómo realicé estas cortinas para mi cocina. Espero que les guste. Pues bueno chicas, ya aquí tengo lo que son los trozos de telas que vamos a necesitar. Y vamos a necesitar primero uno que es de 50 x 70, este que es de 12.5 x 70, vamos a necesitar uno de 10 cm x 70 y este que tengo es de 25 cm x 70 cm. Esos son los cortes que vamos a necesitar y vamos a necesitar lo que es un par de estos cortes, o sea dos de cada uno de los que les acabo de mencionar. Y pues bueno chicas, esos son los cortes, vamos a iniciar con lo que son las costuras y los dejo que sigan viendo este video. Gracias por ver el 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 video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!